Una audiencia de un subcomité de seguridad nacional del Congreso norteamericano calificó en Miami de política fallida el deshielo que promovió la administración Obama con Cuba. Vamos a pasar directamente con el periodista Rolando Nápoles que estuvo allí para que nos traiga las reacciones. Adelante. Una política fallida que no provocó ningún cambio en Cuba. Así calificaron senadores congresistas y expertos el acercamiento que hizo la administración Obama con la isla. Trató de presentar una imagen legítima al mundo de su sistema de gobierno que no es legítimo y segundo recursos económicos. Una audiencia de un subcomité de seguridad nacional del Congreso del Miami-Dade College criticó duramente el deshielo de Obama con Cuba. Según los legisladores esta política solo favoreció a la élite militar de Raúl Castro. Fue desastroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para el pueblo cubano y también para el hemisferio particularmente para ese pueblo que está luchando para recuperar su libertad en Venezuela. Los panelistas de esta audiencia en Miami calificaron además de inconsistente la política de Obama con Cuba porque solo le hizo concesiones unilaterales al régimen cubano a cambio de nada. Ha sido desastroso para nuestro hemisferio y esto es recalcar, enfatizar esos daños y cómo podemos corregirlo con esta nueva administración. Esta audiencia de un subcomité de seguridad nacional también aseguró que el deshielo Obama con La Habana produjo más represión contra los opositores cubanos y no fomentó un verdadero cambio democrático en Cuba. La política de Obama hacia Cuba ha fortalecido la dictadura y ha debilitado a los opositores. Por eso principalmente es un fracaso para los que buscan la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Los legisladores y expertos abogaron por no reconocer la llamada sucesión de poder en la isla y criticaron que tras las negociaciones Obama con Cuba se usaran propiedades confiscadas por el régimen como instalaciones en los puertos donde hoy entran los cruceros. Puede ser que ayudó un poquito algunos cubanos que se han beneficiado con el turismo, pero los que han recibido la cantidad de dinero de los negocios han sido los militares en Cuba. El cambio en Cuba viene a partir de los cubanos y viene desde la nación cubana que vive dentro y fuera de la isla. El papel de los Estados Unidos, sea cual sea su administración, es apoyar a ese pueblo cubano que quiera cambios. Bueno, si se entiende, si se puede comprobar que esos ataques son a raíz de los esfuerzos del gobierno cubano, sin duda va a haber una respuesta aún más fuerte de lo que hemos visto. Y en términos de la política hacia Cuba yo creo que va a seguir siguiendo a cabo la implementación de los cambios que hizo el presidente en junio. Y el senador Marco Rubio no descartó tampoco que en algún momento existiera la posibilidad de que Cuba regresara nuevamente a la lista de países que apoyan el terrorismo en el mundo. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.